Hola que tal amigo, bastante candente está el debate que se le está haciendo en el Congreso de la República al señor Néstor Humberto Martínez, exfiscal general de la nación un debate que lo están adelantando por supuesto Gustavo Petro de la Colombia Humana Iván Cepeda del Polo Democrático y Antonio Sanguino del Partido Verde en las intervenciones se han sacado muchas cosas a la luz pública que muchos desconocíamos es un debate interesante y puede ver muy buenos resultados a diferencia del debate anterior que se lo tiraron con el video que mostró la señora Paloma Valencia para distraer la atención de los colombianos y hay algo muy puntual, el señor Néstor Humberto Martínez en su defensa salió diciendo una cantidad de disparate y trató de chantajear al senador Gustavo Petro para bajarle el tono a las denuncias del senador de la Colombia Humana pero Gustavo Petro como siempre lleno de argumentos porque es una persona que cuando va al debate va bien documentado, lleva todo listo y las respuestas y las contrarrepuestas y apenas el señor Néstor Humberto Martínez le hizo prácticamente una amenaza de llevarlo a los tribunales prácticamente para quitarle o como él tiene sus aspiraciones presidenciales y me refiero a Petro pues cualquier amenaza lo pone a pensar si no está seguro de algo porque le pueden quitar el camino hacia la presidencia pero Gustavo Petro no se le asustó y le puso un reto al señor Néstor Humberto Martínez y yo quiero que ustedes se queden hasta el final y escuchen lo que le dijo Gustavo Petro el debate está interesante y es muy importante lo que está pasando en el Congreso de la República con este señor Néstor Humberto Martínez así que nos vamos a lo que vinimos ahí los dejo con lo que le dijo Gustavo Petro a Néstor Humberto Martínez es fiscal general de la nación en este debate por la trampa que le hizo a los colombianos poniendo en peligro los acuerdos de paz que ha dejado cientos y cientos de colombianos sobre todo jóvenes en diferentes regiones del país escuchemos a Gustavo Petro y no la mostró en toda su intervención ni 30 segundos es decir no la tienen en las 24 mil grabaciones no existe una evidencia de que Santris o el señor Iván Márquez directamente hayan entregado droga o hayan hablado de droga por eso no la menciona en su defensa se refiere a otros temas y voy a tratar de hablar entre otras para la carta de sus funcionarios Néstor Humberto que usted puso presos o quiso hacer poner presos le aumento otra que no la había mencionado usted señor Néstor Humberto usó una solicitud de la DEA firmada por el agente Cartagena para grabar, interceptar al señor Andrade alrededor del proceso de brecha cuando la DEA solo está autorizada a realizar aquí actividades y solicitudes referente al lavado de activos y droga y el señor Andrade solamente era un testigo y un acusado en el caso de Odebrecht no de drogas usted utilizó eso para perseguir al señor Andrade porque el señor Andrade lo estaba acusando a usted de encubrir el proceso de Odebrecht y se le agrego para que me ponga su demanda que no le tengo miedo puede seguir amenazándome segundo los 5 kilos de cocaína que son la única prueba real de un tráfico de drogas usted ha centrado su defensa en decir eso no era de la fiscalía porque lo que yo dije cuando renuncié era que era una operación de entrega controlada sobre 5 kilos de cocaína y no dije dice usted que eran de la fiscalía bueno yo lo dije en mi debate en mi debate afirmé lo siguiente y me baso en el informe que la gente de la DEA llamado Brian Witteck le entregó al tribunal del distrito de los Estados Unidos distrito sur de Nueva York y leo se burla usted en primer lugar de que yo dije que Gómez España narcotraficante padre de reina de belleza no era de la FARC y ya estaba en relaciones con la DEA antes de estos hechos este es el que entrega los 5 kilos de cocaína pues aquí dice el señor de la DEA al distrito a la corte del distrito sur 2 evidencia 8 el CW1 es decir el agente de la DEA responsable de esta operación y Gómez España tenían antecedentes de tratos de cocaína juntos Gómez España ya trabajaba con el señor de la DEA antes de esta operación y lo dice la DEA ¿a quién? al distrito judicial a la corte del distrito sur de Nueva York 2 ¿cómo comenzó esta operación de entrampamiento sobre los 5 kilos? miren lo que dice el mismo agente el 10 de julio del 2017 el CW1 agente de la DEA grabó legalmente otra reunión con Yunes Arboleda Gómez España y Marín Marín fíjese que aquí nunca aparece Santrich ni Iván Márquez los 3 mosqueteros Marín Marín trabajaba para ustedes porque ustedes detectaron su personalidad y el hecho de que era un familiar de Iván Márquez ahí estaba Gustavo Petro diciéndole al señor Néstor Humberto Martínez demándeme haga lo que quiera prácticamente no me asusta y le tumbó uno a uno los argumentos con que salió este señor Néstor Humberto Martínez que prácticamente está acorralado en el Congreso de la República y si puede haber resultado en este gran debate que se le está haciendo por el entrampamiento que le hizo a la paz Gustavo Petro lleno de argumentos ha dejado prácticamente por el piso al señor Néstor Humberto Martínez que está bastante acorralado por ahí salió la señora Paloma Valencia como no ha encontrado un video así que las Petro Bolsa para desviar salió fue hablando de otras cosas por ahí que no tiene nada que ver con el debate para bajarle para desviar pero el señor Néstor Humberto Martínez está contra las cuerdas Gustavo Petro le dijo denúncieme demándeme que no le tengo miedo hay muchas pruebas y Gustavo Petro ha recibido muchas felicitaciones incluso de parte de Iván Cepeda y de Antonio Sanguino que también son parte del debate Iván Cepeda ha estado parado bien en la raya también hay que reconocerle también que el señor Antonio Sanguino está firme en este debate que deja repito mal parado al señor Néstor Humberto Martínez está contra las cuerdas y esto es una luz de esperanza porque si se puede en estos debates que le están dando no le queda hay que evitar que ese señor se posesione como embajador de los colombianos en España es lo que les quería informar hasta en este momento de lo que pasó en el Congreso o de lo que está pasando en el Congreso de la República a la medianoche seguramente se van a dar algunos resultados cuando se acabe este debate y nosotros pues lo que podamos los tendremos informados eso ha sido contundente porque el señor Néstor Humberto Martínez se fue por las ramas que hizo no ha dado ninguna respuesta y Gustavo Petro por lo que le dijo en 30 segundos usted únicamente necesitaba desmentirme mostrándome una evidencia de los 24 mil audios e imágenes que existen pruebas mostrándome en 30 segundos donde estaba el señor Iván Márquez y Santrich recibiendo dinero pero no hay ninguna prueba por eso jamás las pruebas llegaron a los Estados Unidos cuando la pidieron para la extradición este señor Néstor Humberto Martínez demostrado es un tramposo que puso ha puesto en riesgo la vida de cientos y miles de colombianos dentro de un proceso de paz poniéndole una rueda para cumplirle un favor a todo ese traquetismo encabezado por el uribismo en Colombia tenemos que reaccionar este señor no se puede seguir burlando de los colombianos hay gente muerta con cianuro en Colombia testigos callados silenciados con cianuro total corrupción hay una mafia traqueta y ese es el debate que se está haciendo hoy en el Congreso de la República no se les olvide seguirnos en redes sociales en Twitter como arroba armesto nelson y en Facebook nos buscan en el grupo de reporteros digital no se les olvide suscribirse a este canal activen la campana para que les llegue el mensaje cuando subamos otro video opinen a favor o en contra pero con mucho respeto soy Nelson el chanero armesto su reportero digital de identidad caribe muy pronto estaré con ustedes con otro tip informativo